Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me enteré de que un grupo de youtubers de izquierdas han montado un chiringuito de creadores de contenido, exigiendo que se redistribuyan las visitas. Y encima le doy 10 euros para que se vaya al cine. Sí, sí, así como lo habéis oído. Se trata de una iniciativa llevada a cabo por las mismas personas que ya consiguieron en su día y algunas plataformas de delivery acabaran por irse de España porque de repente, y en contra de lo que querían los propios riders, decidieron reclamar no sé qué derechos que los propios trabajadores ya tenían o que ni siquiera habían pedido. Se ve que es mejor para los trabajadores no tener ningún trabajo a tener una posibilidad laboral que estos chiringuitos de Mercedes, Rolex y mariscadas no controlen. Pero bueno, se ve que con esto se han venido arriba y ahora además se han unido al sindicato UGT, conocido en España por estar involucrado en una de las mayores tramas de corrupción y malversación de fondos públicos de Europa. Así que, ¿qué podría salir mal? El caso es que estos micro-influencers, y digo lo de micro porque entre todos juntos no sumarán ni un millón de visitas, han elaborado un vídeo apocalíptico en el que culpan tanto a los malvados algoritmos de las redes sociales, como si ahora las plataformas tuvieran la obligación de recomendar vídeos sin visitas ni interacciones, como al supuesto discurso de odio, que esparcimos los que no pensamos como ellos, claro, aportando como prueba además tres tweets con cero repercusión de cuentas que ya ni siquiera existen. Es que hay que ser lamentable. Parece que no quieren darse cuenta de que su discurso, al menos en España, es el mismo que se difunde ampliamente en la televisión o en las instituciones públicas, y además también es el mismo discurso de las propias redes sociales, y que por ser un relato mainstream, pues la verdad es que no tiene mucha demanda. No vale nada, puesto que es un discurso que se puede obtener gratis encendiendo la televisión. Oferta y demanda, amigos. Dejad de lloriquear y dejad de hablar por los creadores de contenido que sí que ofrecemos productos que se consumen. Porque es que no tenéis ni idea. En fin, si queréis un vídeo sobre este asunto, analizando qué es lo que piden, quiénes son y qué cifras maneja esta gente, con las que se han creído que tienen el derecho a hablar por los demás, hacedmelo saber en los comentarios. Controversias sindicales aparte, recientemente se ha estrenado en Netflix la serie live-action de 10 episodios de Caupo y Vivo, dirigida por Jeff Pinker, André Nemec, Alex García López, Michael Keitelman, siendo además los dos primeros también los guionistas principales. Así que he pensado que hacerle una reseña no sería suficiente, pues esta serie se ha visto envuelta por varias polémicas bastante jugosas. ¿Qué os parece si las repasamos un poco antes de ir con la reseña? Pues adelante con la intro. Pero antes de comenzar, quería recordaros que me han baneado de Twitter, así que si queréis enteraros de todos los directos y vídeos que subo, podéis seguirme en Instagram y en mi canal oficial de Telegram. Ambos enlaces los encontrarás en la descripción. Y ahora sí que sí, empezamos. El solo anuncio de la realización de esta serie puso a mucha gente en pie de guerra, y es que no es para menos la idea de creer que Cowboy Bebop, una de las series de anime más famosas, queridas y respetadas de la historia. Necesitaba un remake y una puesta a punto es, desde luego, bastante osada. Imaginaos que alguien dijese lo mismo del David y Miguel Ángel. ¿No se reiría todo el mundo de semejante ridícula? Al menos en un mundo normal, porque en el nuestro a veces, pues, ya se sabe. Durante las primeras etapas de esta serie tuvimos el bochornoso espectáculo de ver a Daniela Pineda, actriz que daría vida al personaje de Faye Valentine, burlándose de los fans que la criticaban a ella y al vestuario de su personaje, catalogándonos como fans tóxicos. En su momento ya comenté este feo asunto en este vídeo que os dejo por aquí, y pudimos ver a Pineda pidiendo sarcásticamente disculpas por no tener un cuerpo imposible como el de Faye, y diciendo que se le había cambiado el vestuario porque ahora lo tendría que llevar una mujer de verdad. Lo cual me lleva a dos conclusiones. Primero, esta chica debió de ver de pequeña la transmisión pirata de algún país africano, porque que yo recuerde, el cuerpo de Faye Valentine no era tan imposible. Y segundo, aunque ya lo dije en este otro vídeo, esta chica parecía estar diciendo que las cosplayers que hemos visto tantas veces en convenciones y eventos representando al personaje a la perfección son, no sé, alienígenas o algo así. Y los que vayáis a dar el argumento de que ese estilo de ropa puede no ser muy práctico para las escenas de acción, paraos un segundo y recordar que estáis hablando de una de las series con más efectos digitales de la historia. Después de esto, llegó el primer tráiler y las reacciones salieron desbocadas. Algunos quedaron alucinando con el aspecto visual, mientras que otros asentaron sus sospechas de que hacer un remake de Cowboy Bebop era definitivamente una mala idea. ¿Recordáis eso de que cuando algo no está roto no necesita ser arreglado? Pero si os pensáis que la salida de material promocional acabó con la generación de las polémicas, estáis más equivocados que los que creían que los videoclubs eran el negocio del futuro. Y es que, tiempo después, tuvimos a la diseñadora de vestuario de la serie lloriqueando muy fuerte por la sexualización. Es decir, demostrando muy fuerte que para esta mujer el sexo es algo malo. Según Jane Holland, la diseñadora de vestuario de la próxima adaptación en vivo de Cowboy Bebop de Netflix, la apariencia de Falle Valentín fue diseñada como poco reveladora porque Holland personalmente se sentía reticiente a la idea de que el personaje femenino principal fuera gratuito o abiertamente sexualizado. Ya sabéis, gente, ahora enseñar las piernas, el ombligo y los hombros es de un sexy y de un erótico que no se puede aguantar. ¿Cómo me recuerda el progresismo de la actualidad al conservadurismo de hace 50 años? Todo esto resultaron ser pequeñas pistas del fiasco que se venía. Cuando la serie finalmente se estrenó, muchas de las primeras críticas no la dejaron precisamente en buen lugar y con justa razón. El resultado final es, en líneas gruesas, una serie lenta y artificial que no generan ni la mitad de implicación ni interés del que generaba la serie original. Pero no todo en esta serie es malo. Sin ir más lejos, han tenido el detalle de estrenarla justo antes de Navidad para que se nos pase el mal trago de verla con las fiestas. No, ahora en serio, tan, tan, tan mal no está. Aunque claro, también puede ser que cuando no esperas absolutamente nada de algo o cualquier cosa mínimamente bien hecha te llama la atención. Y esta nueva serie tiene cosas a nivel técnico que son impecables. Hay planos que son verdaderas obras de arte, imágenes dignas de imprimir y hacer un póster con ellas, se nota que los encargados de los decorados y el vestuario bueno, casi todo el vestuario han puesto mucho esmero en intentar parecerse lo más posible al anime. Pero es que aquí está el problema. ¿Para qué voy a querer ver algo que se parezca muchísimo al anime cuando ya tengo el propio anime? Porque al final es imposible que unos actores de carne y hueso se vean exactamente como personajes de anime y forzarlo demasiado lo que acaba creando es una sensación de artificialidad y acartonado como ha pasado muchas veces a lo largo de esta serie que recuerda más a una parodia hecha por un canal de YouTube con mucho presupuesto que a una serie de estudio. Una cosa es ser fiel a la esencia del material original y otra tratar de recrearlo cuadro por cuadro en un formato que no es el suyo y esto se nota mucho más cuando el producto no tiene alma. Además, los tiempos en los que vivimos se han dejado notar bastante en esta serie. Más allá del detalle del vestuario de Valentine también hemos podido ver a Jet Black con un tono de piel más morenito porque inclusión. Aunque a decir verdad este es el actor que mejor ha interpretado al personaje y el que más ha reflejado el espíritu del anime. Y no solo eso sino a la propia Faye Valentine reimaginada como un personaje LGBT. Vaya, me sorprende mucho que Spike no haya salido transexual vegano en silla de ruedas. Algo donde se ha notado mucho esto es con el personaje de Grenn donde aquí nos lo muestran como un personaje transexual con un aspecto visual muy cercano a la estética del drag cuando en el material original no hay una sola referencia a estos aspectos. En el anime de los 90 Grenn es un veterano de guerra que tras consumir un medicamento experimental que resulta que contenía hormonas acaba desarrollando pechos. Esto unido a su largo cabello lo convierten en una persona de género confuso pero no en un trans puesto que aquí la hormonación no habría sido realizada de manera voluntaria por Grenn con la intención de cambiar de sexo. Y es que la respuesta que dio el equipo de la serie acerca de este asunto es que en la época del anime no existía el lenguaje inclusivo y el no binarismo por lo que ha habido que adaptar este personaje a las nuevas circunstancias lo que a mí me suena acoger al creador de la serie y decirle que sabes lo que hay que hacer con ese personaje mejor que él mismo cosa que creo que aquí se ha hecho con muchos aspectos de la serie. Pero si algo se me ha hecho especialmente odioso por encima de todo y eso que no ha salido ni un minuto de reloj es el personaje de Ed Dios cada segundo que ha salido se me ha hecho más chirriante que el anterior y aún por encima se ve como si fuera un sketch del crítico de la nostalgia escrito por alguien que ha mezclado drogas psicotrópicas sin duda el anime original tiene mucho mejor ritmo mucha más esencia y su estética allí es completamente natural y fluida en comparación con este producto y si creéis que estoy siendo demasiado dura dejadme deciros que como nos cuenta este artículo ni siquiera el autor de la serie original Sinichiro Watanabe le tenía mucha fe al proyecto diciendo que lo único que podía hacer era rezar y esperar que acabase siendo algo bueno si esa es la confianza del creador imaginaos la mía que soy una simple espectadora pensáis que estoy exagerando vamos allá con el titular leí el concepto inicial y di mis opiniones explicó Watanabe pero no estoy muy seguro de si se reflejará en el producto final además este cowboy viva no tengo forma alguna de pararlo clarificó subsecuentemente los derechos están en manos de Sunrise así que cualquier queja por favor mándenselas a ellos si hasta el propio creador de los personajes y de la serie cree que van a haber quejas yo no puedo hacer menos que exponerlas pero como bien predijo el buen instinto de Watanabe no he sido la única ya que se produjeron multitud de críticas negativas tras el estreno de los capítulos en Netflix de hecho en el portal Metacritic la serie se ha quedado con un puntaje de 38 puntos de 100 es decir lo que vendría siendo un 3,8 sobre 10 y teniendo en cuenta la cantidad de deberes que esta adaptación ha dejado sin hacer bastante nota me parece lo cierto es que la serie tiene momentos que han dado bastante de qué hablar hay uno que se ha comentado especialmente entre la comunidad anglosajona y que debido al doblaje aquí se ha perdido casi por completo se trata de una conversación entre Jet Black y Woodcock una dama de los bajos fondos que tiene información sobre un caso que están investigando cuando Jet se la pide a Woodcock que está sexualmente interesada en Jet Black le dice que se la dará a cambio de una escena a lo que el hombre le responde que eso suena como si lo estuviese chantajeando que en inglés se dice blackmail la respuesta de ella es decirle que por supuesto porque es negro y es un hombre haciendo un juego de palabras con blackmail y blackmail hombre negro este ha sido un momento especialmente comentado a lo que yo os pido que os imaginéis una serie moderna donde un hombre poderoso sin ser el villano máximo le dice desenfadadamente a una mujer que claro que la está chantajeando porque es mujer y porque es negra ahí acaba siendo juzgado por un tribunal de género por delito machista y de odio hasta el que pone las bombillas en los focos pero claro si se invierte en los géneros se queda en una divertida e inocente travesurita como era eso de que los hombres están en una situación de poder que no me ha quedado del todo claro pero si os creéis que los actores involucrados se han quedado callados ante esta clase de críticas os recuerdo que estamos hablando de una serie de netflix con tintes progresistas así que estos han seguido voceando os acordáis de daniela pineda arremetiendo contra los fans por sus quejas pues en vez de recapacitar que a lo mejor la mejor forma de promocionar un remake no es burlarse de los fans de la serie original daniela optó por decir que esa respuesta se relacionaba con el espíritu de fey wow tengo mis dudas sobre si esto es ser una completa engreída o que directamente se te haya ido la olla del todo manda narices que esta chica haya tenido más ganas de representar el espíritu de fey valentine fuera de la propia serie que dentro ya que a muchos no se nos ha pasado por alto que la fan fatal de la serie original aquí se ha visto reemplazada por una chica pispireta y juguetona pero claro lo malo no es hacer esto es ser un fan darte cuenta y señalarlo así que en conclusión y siendo magnánima en base a lo que siento por la serie original este cowboy bebop es una nueva serie que valorando todos sus elementos en conjunto no es que te vaya a hacer perder nada si la ves pero eso sí tampoco es que vayas a salir ganando demasiado y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao 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 chao